Después salvaje, pasito a pasito, suave suavecito En la mirada de todos, porque bueno, él venía de cantar siempre melódico Venía de hacer canciones muy lindas, que yo me encantaba cantarlas y demás Pero nada, no tenía como ese destaque Más allá de que él es un gran autor, un gran cantante, compositor y demás Él no tenía como un destaque así tan fuerte a nivel mundial Como lo que pasó después de esta canción Y esta canción la hizo con el gigantesco Daddy Yankee Y que actualmente se ha retirado, hace poquito se retiró de la música Pero que bueno, él fue el padre del genero reggaetón Él fue el que creó el reggaetón Tenía la oportunidad de hacerlo con otra persona, Luis Fonsi Pero bueno, debido a ciertas cuestiones de disqueras y de lanzamientos No lo sacó y le preguntó a Daddy Yankee si no le gustaría participar en la canción Y bueno, Daddy Yankee accedió, participó de esta canción Que se transformó en un hito, un antes y un después en la vida de Luis Fonsi Después de Despacito Así que amigas, amigos, vamos a reaccionar a esta canción Vamos a escuchar Despacito la canción Creo que fue la más vista Creo que le ganó a Ganga Style, ¿no? Opa, Ganga Style Creo que le ganó a esa canción Que en ese momento había sido el videoclip más visto de la historia Así que vamos a ver esto Me encanta que arranque así con una guitarra suave Y las imágenes, las bellezas que hay, las bellezas naturales que hay, ¿no? Esa guitarra española Como que las imágenes son todas muy bonitas Y bueno, tenemos a esta mujer que está a la orilla, ¿no? De la playa Creo que nunca vi el videoclip de esta canción Ahora, ¿vieron esto? Que por lo general siempre te muestran payas, playas, paradisíacas, todo glamour Y acá te muestran, nada, como es realmente, ¿no? Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Ahora, una consulta Daddy Yankee Daddy Yankee Miren lo que es Daddy Yankee, boludo Pasa el tiempo y el chabón sí, igual O hace poco vi una entrevista del loco O sea, y acá puede decir Bueno, estaba maquillado Estaba tocado, qué sé yo, no sé Pero boludo En la entrevista estaba así, tal cual Tiene baby face el chabón No envejece nunca Me gusta porque es tipo una especie de reggaetón Pero es instrumental Los instrumentos que utilizan están buenísimos En lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero respirarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Qué cara de buen tipo tiene Luis Fonsi Por favor, boluda Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto es bandidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven, prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Veo que eres malicia con delicadeza Dale adiós Acá me está comentando Omar Miranda Vamos a darle un beso muy grande Está acá en el chat Vamos a hacer el perro, excelente Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Qué increíble O sea, es como que está rimando cosas re lindas Acá se fue un poco más sexy el tema, más sensual Y quiero que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Qué estará diciendo Dejémoslo en sus comentarios por favor Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten hay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito Bueno, esto me ha gustado el videoclip Que muestra todas partes de Puerto Rico Que por ahí no muestra el glamour de Puerto Rico Sino muestra lugares humildes, lugares de barrio Y eso está bueno también, viste Porque te demuestra que no es todo eso en la vida Viste que hay más lugares Viste que hay más lugares Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Me tiraron patucada ahí Me tiraron patucada Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Buenísimo, buenísimo La verdad que Luis Fonsi con este tema Es como que para mí como que hizo un relanzamiento De toda su carrera se podría decir De alguna forma Porque es lo que decía Hubo un antes y un después de este tema En la vida de Luis Fonsi Si bien ella era conocido Ella venía cantando un montón de canciones Que eran muy conocidas Creo que él pegó el bombazo Encima grande Porque ya estaba entrado Tenía una carrera, una trayectoria No es que Luis Fonsi no la conocía a nadie No, la conocía un montón de gente Era muy popular del chabón Pero esta canción lo que hizo fue abrir las puertas A un nuevo mundo A través del reggaetón Que es un género, como digo Que por ahí no me van a ver reaccionando mucho A reggaetón en mi canal Porque realmente las canciones Las letras que tiene O los ritmos que utiliza mucho No me gustan Si tienen algún reggaetón copado Para pasarme Y decir No Demi, mirá Acá te demuestro que este reggaetón La rompe toda Dale, bienvenido sea Pero creo que este reggaetón de Luis Fonsi También transmite mucha alegría Está bueno Aparte como les decía Tiene otro tipo de instrumentos Tiene mucha guitarrita A lo último cierran con batucada Está bueno el tema El tema en sí, bueno Qué novedad estás contando, ¿no Demián? Está bueno el tema El tema que fue boom Y hoy en día lo siguen poniendo a todos lados Por algo será, ¿no? Porque está bueno Claro que sí Así que nada Amigas, amigos Quiero que me digan Si les gusta Si no les gustó este tema de Luis Fonsi Si opinan como yo Que para mí fue una catapulta En la carrera de Luis Si tienen alguna canción Que me quieran recomendar Para reaccionar de Luis Fonsi Bienvenida sea La dejan abajo En la cansa de comentarios Recuerden que estamos transmitiendo En vivo A través de mi canal de Twitch Ustedes también pueden participar De las reacciones Como está haciendo la gente acá En el chat que está hablando Está diciendo Hola, ¿cómo va? Hola, Demi Volví Resurgí de las sombras Dice Soy Satu Qué bien, Satu Apareció Torquer 1994 Hola, ¿cómo va? Diciendo Bueno, mi amigo Mar Miranda Que se fue a pasear el perro Le mandamos un beso enorme Ahí no sé Qué fue lo que pasó recién Que se escuchó un ruido Como misterioso Este... Poco a poco Me cauta en mi jardín Bueno Ahora hice esa pausa De hablar Porque si hablo en frente Y después cuando corto Y yo subo a YouTube Me penalizan Por la canción de Dragon Ball Es increíble Tengo que cambiar esa canción Pero me pone muy contento Eso quiere decir Que si ha suscrito Una nueva persona Me está diciendo acá Soy Satu Vamos todavía Vamos Que cada vez somos más Acá en mi canal de Twitch Y como les digo A ustedes siempre En mi canal de YouTube Si quieren participar en vivo De las reacciones Vayan y síganme en Twitch Así se enteran De todas las transmisiones Que hacemos Y ahora sí Amigas, amigos Si no están suscritos A mi canal de YouTube Suscríbanse en este momento También, obvio Y nos vemos En el próximo video Chau, chau Adiós Que bien Que bien Chau